Cerrando un poquito esta campaña que quisimos abrir a la comunidad de San Carlos. Bueno, contanos cómo les fue un poquito en esta campaña que han organizado, sabemos también en conjunto con otras escuelas. Y nos fue muy bien, tuvimos una buena respuesta, así que... Era bien. Han recaudado útiles, juguetes, ¿no? La gente ha colaborado un poquito con todo. Sí, muchas cosas, muchas cosas. ¿Y cómo toman la experiencia, no? Más allá de lo que hayan juntado en cuanto a cantidad de haber realizado esta campaña denominada Ayudarnos a Ayudar. Y es re lindo, o sea, poder ayudar a alguien, obvio que te hace sentir bien como persona. Es lindo. Erika, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? La campaña terminó, pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer con todos los recaudados? Bueno, el siguiente paso, la campaña está más o menos cerrando hoy, aunque la escuela de Hessler se va a sumar durante el mes de octubre por algunas cuestiones organizativas, y escuela de comercio también va a extender durante octubre. Así que cuando recaudemos todos, vamos a ver, en base a la cantidad de lo recaudado, de qué medio, de qué manera o con qué medios vamos a poder acercarlo hasta Paraguay. Así que dependerá un poco, digamos, de lo que juntemos y del bulto que haya. Bueno, pero en definitiva están contentos, ¿no?, con todo el trabajo que han hecho los chicos también y con el apoyo que han dado los San Carlitos. Sí, el apoyo de toda la comunidad y, bueno, los chicos de Quinto que se han comprometido mucho con la campaña, y eso es muy importante, pensar un poco también en los demás y extendernos en esta familia Espino, la que formamos todos los del colegio. ¿Piensan el año que viene, ya con estos resultados, hacer alguna campaña similar, organizar algo similar con los alumnos que estén el año próximo en Quinto? Sí, es una posibilidad. Tendríamos que ver un poco las necesidades de la congregación para determinadas localidades, porque ellos también tienen muchas necesidades en África, pero, bueno, se hace más difícil a veces el hecho de poder mandar las cosas. Paraguay estaba un poco más accesible en distancias, entonces por eso nos sumamos con ellos.